Si ya estás harto de estar sentado en el sillón en esta cuarentena y si te pegaron la joyería, no hay como despegarla, le pusiste calco, maicena necesitas unos calzoncillos de teflón para manejar la cosa un producto que puede vender Wish tranquilamente, calzoncillos de teflón ya que me ofrece mascarazado y todo eso raro Bueno, voy a hacer mi uni personal el sábado 20 de junio a las 22 horas a través de Tiquetec Live Sábado 20 de junio, que es un día patrio y un feriado pero nos chupa un huevo todo porque estamos en cuarentena así que lo mismo, todo es lo mismo Tiquetec.com.ar, ahí podés sacar la entrada Te espero